Y mira, tengo otra, otra perfecto ejemplo de por qué no tienes que viajar a Cuba. Ponme ahí al jinetero, por favor, Sandy. Acompáñeme a ver esta triste historia. Hello, dice una persona en grupo de canadienses en Facebook. Hello, mi nombre es Lori, soy de Canadá. Me gusta mucho Cuba y conocí un chico cubano en el 2020. Muy bueno. Mi chico Dubieski deseaba poder viajar a América y a Canadá conmigo, me imagino. Y me pidió, yo estoy traduciendo, ¿verdad? Estoy traduciendo, no, como pelirroja. Yo pedir, me pidió 5 mil, 5 mil dólares canadienses. Yo pedí a mi banco, RBC, en Canadá, darle a mi chico en septiembre, 2 del 20, 24, y 5 mil dólares. Y yo no sé nada, no tengo noticias de mi chico. Por favor, ayuda a encontrar a Dubieski. Aquí usted ve a Dubieski con la señora, o la canadiense, este ser canadiense, ¿verdad? Que está ahí, en la foto. Y que le mandó 5 mil dólares, porque el chico le dijo que con 5 mil dólares podría viajar a Canadá y América. Se le perdió, chico. Dubieski no aparece, le tumbó los 5 mil dólares. Pero gracias a las redes, apareció Dubieski, que ha cambiado su poquito, ¿eh? Ha cambiado un team. Dice, buenas noches, díjense... Ay, padre, pero está montado, también como la conga. Díjense lo que les voy a decir. En primera, no quiero chanchullo conmigo ni con mi familia. Ustedes no me conocen de ninguna parte. Yo soy un hombre. No he estafado a ninguna jeva, porque yo nací de una. Soy masajista profesional. Madre nuestro, ojalá de masaje mejor de lo que escribe el castellano. Ese es mi trabajo. Ay, no tengo necesidad de estafa a nadie. Vivo... Bueno, no sabemos si estás vivo, Dubieski, porque quien escribe vivo así... Oye, a lo mejor no está entre nosotros. Vivo de mi trabajo. Y si alguna quiere un masaje, puede escribirme. Cerré con ustedes hoy. ¿Ves? Lo que le hablo de la pérdida de valores, lo que le hablo de la preferencia, de lo que nos hemos acostumbrado a normalizar y a sentir cómodo. ¿Verdad? Ahí lo tiene. No viaje a Cuba. Dígale a la señora que Dubieski no va a aparecer nunca más porque le tumbó 5 mil dólares. Canadiense, que eso cuando en el cambio deben ser como 3 mil americanos. Y Dubieski no le va a dar la cara nunca más. Bueno, ni la cara, ni nada de lo que le dio durante el tiempo que estuvieron en relación. Porque